Nosotros no hicimos la reforma en la universidad. Nosotros hicimos la revolución en la universidad. Eso es lo que nos diferenció de todas las otras universidades. Conquistamos el poder universitario. Cuando triunfa el gobierno popular, cuando Allende asume, se produjo la conjunción entre lo que era el ideario de la reforma con lo que era el ideario que en este minuto teníamos en el país. En las generaciones actuales, muchos que fuimos dirigentes estudiantiles en realidad entramos como por luchando por la educación gratuita, por el fin de los estatutos orgánicos de la dictadura. Entonces como otro enfoque muy diferente al que les tocó evidentemente a ustedes como militantes y como jóvenes. ¿Cómo llegaste a la política y a ser dirigente estudiantil? Ingreso a la Universidad Técnica del Estado, pero ingresé en Copiapó a estudiar metalurgia extractiva. Y esto estamos hablando del año 66. ¿Y por qué te lo planteo? Y ese año. Allá en Copiapó había un desfase con respecto a la maduración política que había acá en la capital. Es decir, el proceso iba avanzando también con incorporación de muchos jóvenes a la lucha, digamos, por la transformación social, pero con retraso. Y cuando llegamos allá, hay un grupo que quería constituir orgánicamente a la izquierda universitaria de Copiapó. Entonces dicen a los mechones, que allá se les llama carrunchos, le dicen, hey carrunchos, ¿quiénes son de izquierda? Pónganse acá. Entonces los que éramos de izquierda nos fuimos caminando a ese lugar donde decían. Después me ubicaron en la posición de continuar siendo dirigente y fui presidente de mi especialidad de metalurgia extractiva. Y después de eso llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad en Copiapó. Después de eso me vine a Santiago. Estamos ya en el año 70. Y acá en Santiago ingreso a la Escuela de Ingenieros Industriales, que es la ingeniería civil, digamos. Y en esa continuidad que había después de ser ingeniero de ejecución, tú continuabas tres años más y eras ingeniero industrial, ingeniero civil, industrial. Y allí en esa escuela fui también presidente de esa escuela y después de ser presidente de esa escuela llegué a ser presidente de la Federación, electo a final del año 72. Las listas que existieron en un momento determinado para la Federación se retiraron y quedamos solos. Quedó solamente la lista de la UP. significaba de que teníamos para legitimarnos que sacar la mitad más uno, digamos. Lo cual era terriblemente difícil. Porque cuando no hay competencia el asunto decae. Por lo tanto se nos transformó en un problema muy complejo. Pero aparte de eso, estaba el punto en que, y de manera principal, a nosotros nos importaba la relación con la juventud democrática cristiana, el hecho de que no participasen significaba seguir un modelo que ya habían utilizado en la Universidad de Chile, en donde el movimiento estudiantil en la práctica se había quebrado. Y a nosotros nos importaba mantener el movimiento estudiantil unido. Por lo tanto partimos con el estigma de que, primero, tuvimos la necesidad de sacar esa mayoría, y segundo, ser capaces de componer políticamente la situación a objeto de no ser solamente representantes de, oye, es la Federación de la Izquierda. Por fortuna, bueno, ganamos con el margen debido, digamos. Pero después nosotros, en la administración, ya en la orgánica nuestra, teníamos los denominados directorios nacionales. Y en esos directorios nacionales llegaban todas las federaciones que teníamos a lo largo del país. Y en ese instrumento siguieron participando, no solamente democráticos cristianos, sino que también hasta personas de derecha, hasta estudiantes de derecha. Es decir, logramos que el movimiento estudiantil en la UTE no se quebrara. En un momento determinado corremos ese riesgo, cuando principalmente la JPC, digamos, se resta de la elección, pero después continuaron participando en directorio, por lo cual se legitimaba el carácter nacional y unitario del movimiento estudiantil. Había, en cada sede existían las PEO locales, que eran las que daban cuenta de todo lo que era el quehacer propio. Pero habían directrices nacionales, como por ejemplo, en ese minuto, nosotros estábamos enfrentados a todo el proceso de reforma. Tuvimos el Congreso de la Reforma. ¿Cuáles eran los planteamientos que los estudiantes enarbolábamos en los organismos, en los organismos colegiados nacionales? Eran fruto de lo que surgía de esos directorios y allí el rol que cumplía la Federación Nacional. Quisimos ser protagonistas y lo logramos. Ahora, yo por graficarlo, por graficarlo siempre digo, porque el proceso de reforma universitaria, y era un tiempo que estaba preñado de cambio, por un lado, yo siempre digo, tenemos vertientes formativas de los hippies, ¿no es cierto?, en todo lo que era la guerra de, contra la guerra de Vietnam, y el reclamo de un mundo diferente, plasmado en la flor y en el abrazo, digamos, y los brazos abiertos. Estaba la Revolución Cubana. La Revolución Cubana que también vino a significar un remesón extraordinario. Y nosotros fuimos fruto de todo eso. Era un mundo que estaba cambiando. Estaban los países socialistas, que significaban un contrapeso a un accionar del imperio, digamos, desatado y que hiciese lo que quisiese. No podía. Por otro lado, dentro de los países capitalistas, en Europa, por ejemplo, la potencia que tenía el movimiento obrero y partidos obreros era enorme. Es decir, la posibilidad del cambio estaba allí. Estaba allí. Y nosotros representábamos todo eso. Y cuando analizamos la universidad antidemocrática, nos dimos cuenta que teníamos también una sociedad terriblemente antidemocrática. E incluso en un momento determinado discutimos, ¿vale la pena pelear por la transformación de la universidad cuando sabemos que en definitiva es una expresión de superestructura de esta sociedad ha sido injusta? ¿Iremos a ser capaces de llevar adelante nuestro ideario transformando solo la universidad? Y dijimos que no. Efectivamente necesitábamos también el cambio en la sociedad, pero que la universidad era nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad uno que teníamos en tanto fuerzas que enarbolábamos la necesidad del cambio global era la transformación de la universidad. Y eso era el proceso de reforma. Y se vivió en todas las universidades, prácticamente el país. La universidad católica, famosa con su... El Mercurio Miente, etcétera. El Mercurio Miente. Es decir, en todos lados estaba esta agitación, este imperativo del cambio. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que nosotros fuimos capaces de llevar adelante ese proceso profundo de reforma universitaria que provocadoramente yo digo nosotros hicimos la revolución en la universidad. Nosotros no hicimos la reforma en la universidad. Nosotros hicimos la revolución en la universidad. Y eso es lo que nos diferenció de todas las otras universidades. Porque nosotros conquistamos el poder universitario. Las ideas reformistas conquistaron el poder en la universidad. Plasmado en la rectoría de Kirchberg, en la elección del rector Kirchberg, pero en disponer también de un consejo superior. Y tener... Es decir, todos los elementos principales del poder estuvo integrado por fuerzas de la reforma, por fuerzas del cambio. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que el ideario que nosotros teníamos no era posible plasmarlo en la sociedad que teníamos. Nosotros queríamos democratizar la universidad desde el punto de vista de la generación de las autoridades. Pero también queríamos democratizar la universidad con relación a la composición social de ella. Cuando triunfa el gobierno popular, cuando Allende asume, se produjo la conjunción entre lo que era el ideario de la reforma con lo que era el ideario que en este minuto teníamos en el país. Y eso nos posibilitó ir desde el 68 al 73. Nosotros crecimos de 12.000 a 36.000 estudiantes. ¿Cómo se hizo esa maravilla? Primero tenía... Era un problema. Había recursos. Pero también era necesario audacia y había que tener una intencionalidad. Y la intencionalidad era este concepto de democratizador, pero al mismo tiempo un concepto de justicia. Porque se abrió por primera vez la universidad a los trabajadores. Estuvo el convenio CUTU-T, a través del cual, de manera orgánica, con las federaciones, con federaciones, qué sé yo, cuadros de trabajadores entran a estudiar en la universidad, con todo lo que se sabe de rico que eso fue. Y los estudiantes, por nuestro lado, que habíamos partido masificando nuestro trabajo voluntario desde antes del gobierno popular, desde antes del gobierno popular, en las condiciones del gobierno popular, hubo un año, y eso le tocó a Alberto, si no me equivoco, a Alberto. Le corresponde. Oye, la movilización, hacerse cargo de la movilización de 5.000 muchachos y muchachas a todas partes del país. O lo que nosotros hicimos también, de ir transformando el carácter de ese trabajo voluntario, junto con los elementos sociales de construcción de caminos, alfabetización, cumplíamos alfabetización en ese tiempo, alfabetización, construcción de sedes sociales, trabajo con la comunidad, etc. Junto con todo eso, nosotros también incorporamos el trabajo productivo. Tuvimos las brigadas de la producción. Eso te quería preguntar, porque las tareas del movimiento estudiantil también en un momento también fue defender el gobierno popular. O sea, como que los trabajos voluntarios en algún momento, bueno, ya con toda la ofensiva empresarial de la derecha, la CIA, y el imperialismo fue defender justamente la distribución de alimentos, como que en un día se iba a dar una vez. En todo eso, en todo eso nosotros estuvimos. En todo eso estuvimos. Cuando estaban las paralizaciones de los camioneros y había que estar en la distribución del alimento, nosotros estábamos allí descargando los vagones de ferrocarril, llevándoles a los lugares de acopio, etc. Pero al mismo tiempo se llevaba en adelante lo que se denominó la batalla de la producción, porque se entendía de que el punto en donde nos querían quebrar el gobierno era en la producción y se llamó la batalla de la producción. y nosotros participamos en esa batalla de la producción y tuvimos frigadas que fueron a trabajar a las minas. Entonces nosotros íbamos a los minerales, estábamos en el salitre, en el cobre evidentemente, en el hierro, en el salitre, en el carbón. Estábamos en todo eso y después dimos un paso todavía de mayor audacia. Cuando yo todavía estaba en la Escuela de Ingenieros Industriales, antes de la federación, fíjate que nosotros hicimos que un semestre completo, es decir, en discusión con nuestro consejo, ¿no es cierto? Porque cada escuela tenía su consejo directivo. En discusión con el consejo directivo vimos la necesidad de hacer pisar tierra a los ingenieros que estábamos formando. Nosotros planteamos, se han nacionalizado las principales riquezas básicas. Eso es un paso gigantesco. ¿En qué tanto ese paso gigantesco que nos significaba tener que hacernos cargo de elementos tecnológicos que nunca antes habíamos podido acceder? Porque parte, digamos, de la estrategia de las empresas internacionales es que los nativos pueden llegar hasta un determinado nivel y no para allá. Porque si traspasan este nivel significa que están en condiciones teóricas de hacerse cargo de la producción. En cambio, si le ponen ese techo, resulta que dificultan el proceso. y nosotros y nosotros habíamos roto eso y la responsabilidad de la gestión de todos esos minerales ahora era nuestra y nosotros planteamos en qué tanto eso significa debe cambiar también la formación de nuestros profesionales de primer nivel. en qué tanto y resulta que la respuesta no la teníamos y la respuesta solamente la podíamos lograr y descubrir estando inserto en el propio proceso productivo de esas grandes corporaciones. De esas grandes corporaciones. Era una universidad que cuando dijo tenemos que ser una universidad vinculada profundamente a lo que son los intereses de nuestro país por la independencia de nuestro país porque las riquezas de nuestro país puedan llegar y ser fuente de bienestar para todos. Yo creo que muchos dirigentes estudiantiles recuperamos o intentamos recuperar algo yo creo como el ejemplo en realidad que la generación de ustedes nos deja. O sea yo al menos siempre que estuve en Lusache como que para mí bueno tanto usted o si él como no sé don Emilio Daroch siempre fueron como referentes de de cómo teníamos que pensar también el proyecto universitario o sea el mismo Enrique Kirchner independiente de la posición política que uno tuviera no sé más de izquierda menos de izquierda estar bueno en la universidad heredera de la universidad técnica del estado yo creo que a las generaciones actuales nos tocó finalmente enfrentar justamente la institucionalidad de la dictadura o sea que la educación ya no sea un derecho universidades totalmente institucionalizadas con la con la legalidad de la dictadura antidemocrática universidad al servicio del mercado entonces bueno y con trabajos voluntarios que en realidad nosotros también intentábamos como que me da un poco no sé si no es como pena pero como como nosotros como dirigentes intentábamos recuperar algo de la grandeza de la dirigencia estudiantil y del proyecto popular que ustedes hicieron como intentar como renovarlo pero en un contexto igual evidentemente mucho más despolitizado que es mucho más desorganizado y con una mentalidad que en la actualidad igual a la juventud la atraviesa que es esta mentalidad consumista y que en realidad bueno está en toda la sociedad chilena respecto al movimiento estudiantil actual lo que pasa es que igual hay como un ciclo que a mi entender es un ciclo como de reactivación del movimiento estudiantil que parte con los pingüinos en el 2006 de hecho bueno yo fui también parte de esa generación pingüina yo era secundario y ahí parte en realidad una crítica contra la educación de mercado y contra la institucionalidad dictatorial entonces como toda esa generación que participó tanto en la revolución pingüina como posteriormente en el 2011 nos vimos muy como atravesados también por esa experiencia de crítica a la educación de mercado y lo que representaban nuestras distintas instituciones siempre estuvo en realidad en la perspectiva la experiencia histórica de los 60 en cuanto al rol que tenía que jugar el movimiento estudiantil en la recomposición también de la discusión política las federaciones actuales y las dirigencias estudiantiles actuales tuvieron ese desafío como primero tratar de que sus trabajos voluntarios tuvieran en un sentido más político y no asistencialista que era como la crítica que siempre se le hacía a los trabajos voluntarios en los años recientes o que también eran finalmente como correas de transmisión de partidos políticos finalmente era como las federaciones en este nuevo contexto de neoliberalismo nos poníamos al servicio de recomponer el tejido social de las federaciones estudiantiles con las organizaciones territoriales de trabajadores y en distintos sectores del país nosotros cuando cuando hacíamos los trabajos voluntarios normalmente teníamos primero una recolección de elementos alimentos no perecibles etcétera que iban a servir para el trabajo voluntario y esto porque a pesar de que había financiamiento desde los años del gobierno popular nosotros como federación teníamos un financiamiento asegurado por parte de la universidad había financiamiento específico también por parte de la propia oficina nacional de trabajo voluntario del gobierno pero el trabajo voluntario empezaba buscando acopio de alimentos no perecibles porque cada persona que nosotros íbamos a su domicilio golpeábamos explicábamos lo que íbamos a hacer era ya el inicio de una acción político-social el segundo elemento es que nosotros siempre recalcábamos a los voluntarios de que realmente los más beneficiados con la acción del trabajo voluntario iba a ser el propio voluntario más allá de que se construyeran caminos que quedaran escuelas todo lo más importante lo más relevante en definitiva iba a ser lo que iba a estar ocurriendo con ellos mismos al tomar contacto con la sociedad y el tercer elemento está asociado con esto último de que siempre se señalaba de que el trabajo voluntario bien ejecutado no es cuando van los voluntarios y hacen una obra sino cuando van esos voluntarios establecen el vínculo con la comunidad y voluntarios y comunidad dan lugar a la obra que se había considerado cuando evolucionan en el caso nuestro a mí me correspondió por ejemplo ir a Chukicamata a la organización del primer trabajo voluntario productivo que nosotros íbamos a hacer allá y qué cosa fue lo que me correspondió entrevistarme con distintas partes de la planta en las distintas áreas el área química el área metalúrgica el área chancado en distintas áreas de allá para explicar que estábamos en condiciones de mover estudiantes de la especialidad que ellos quisieran y del nivel que quisiera que se requiriera y de esa manera fuimos conformando una lista no me recuerdo exactamente a cuántos jóvenes estudiantes pidieron pero lo que sí me recuerdo es lo siguiente que hubo algunos departamentos productivos que no pidieron estudiantes porque dijeron no, 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 no esto es demasiado delicado van a mirar no, no, no podemos hacernos cargo de ellos y que después que empiezan a desarrollar su trabajo productivo los muchachos que estaban participando hombres mujeres empezaron las comunicaciones el contacto por parte de esos departamentos pidiéndonos si podíamos enviarles también a ellos estudiantes de tal nivel de tal especialidad y cuestiones para enfrentar problemas que ellos tenían en su proceso productivo no estábamos en condiciones de responder positivamente pero esto habla de el valor que tuvo efectivamente la participación de esos muchachos en definitiva el enriquecimiento que lograbamos de parte de todos quienes participábamos era por sobre todo el conocer de nuestro pueblo de sus valores de estos elementos culturales que de pronto aparecen tan curiosos y que hay que atenderlos porque 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 sí porque forma parte del respeto cuando tú llegas a una determinada comunidad bueno Javier un gusto un gusto de haber compartido este diálogo este intercambio contigo así que un gran placer de